eh aclarar de antemano que la sal común que uno normalmente usa digamos para la cocina está compuesto por dos minerales el sodio es uno y el cloruro es otro de ahí digamos las sales las podemos clasificar en sales comunes que es la que tradicionalmente digamos usamos en la cocina que se compone de 400 miligramos de sodio digamos por un gramo de sal después dentro de esas sales no tan refinadas mencionamos también la sal del himalaya o la sal marina que son sales más gruesas pero bueno con algún ínfimo beneficio digamos de algún otro mineral que puedan aportar pero que por ejemplo para pacientes hipertensos no son aconsejadas bueno vuelvo desde la sal común tenemos las sales lai que tienen un 66 por ciento menos de sodio respecto a las comunes y después ya tenemos las sales dietéticas que aportan un 0,003 por ciento de sodio esas son recomendables consumir y evitar otras o cuáles son las que realmente podemos consumir y cuál tenemos que apartar bien consumo yo creo que parte mucho digamos de las necesidades de las personas y también de patologías de base que que haya o que no haya para la persona sana o sea no está desaconsejado consumir sal si lo importante es que digamos su consumo sea racional y bueno no por ser persona sana voy a llevar digamos riendas libre y no tener cuidado respecto a eso obviamente que puedo elegir sin duda entre sales comunes o simplemente para tener un poco más de cuidado buscar alguna sal el laio o dietética si obvio ya para pacientes con diagnóstico de hipertensión lo que se aconseja es o sea limitar al máximo el consumo justamente digamos de la sal que uno usa para cocinar buscando justamente otras opciones más saludables y bueno alimentos obviamente con sodio oculto cuento se recomienda consumir por día de sal cuantos gramos aproximadamente bien según la organización mundial de la salud lo aconsejado para el adulto son 200 perdón dos miligramos de sodio lo que equivale en términos digamos de medida casera a una cucharadita de té de azúcar eso lo recomendable por día por día recién mencionaba sales comunes por ejemplo la la sal fina o la sal gruesa que usamos esas son las sales comunes o cual si la la común digamos que normalmente se usan en la cocina ya sea la sal fina para las preparaciones en olla por ejemplo claro o bueno o la sal gruesa que generalmente también se usa para otro tipo de preparaciones para las carnes para la parrilla bien estaría bueno enumerar cuáles son los riesgos que a los que nos exponemos y consumimos más de lo que mencionaba recién si consumimos mayor cantidad de sal por día cuáles son los riesgos a los que nos exponemos bien el mayor riesgo es la presencia aparición digamos de hipertensión arterial muchas veces también está asociado digamos la genética que tenga esa persona pero qué pasa cuando consumimos digamos sodio sal en exceso los riñones nos llegan a depurar ese sodio que queda vuelta digamos por el por el organismo entonces como no llega a eliminarlo correctamente ese sodio aparece elevado en sangre y de ahí justamente digamos se manifiesta en la persona la hipertensión arterial que hoy en día se conoce que al menos el 40% digamos de las enfermedades cardíacas y de eventos cerebrovasculares se deben justamente a estos casos digamos de personas con hipertensión bien es recién mencionadas la cantidad es justo que uno debe consumir por día pero si no consumimos sal pasa algo te puede generar un problema si es necesaria la sal en su justa medida o no no pasa nada si no consumimos porque gente dice yo cocino sin sal directamente bien bueno la sal sodio más precisamente en una cierta ínfima cantidad es necesaria digamos para cumplir funciones básicas del organismo sobre todo es relacionada digamos al sistema nervioso y a la parte muscular a estudios recientes afirman que o sea limitar al 100% el consumo de sodio también puede ser contraproducente sobre todo para eventos digamos cardíacos o sea que debemos comportarnos digamos de forma neutra no abusarnos pero también tener cierta conciencia en sí digamos de la cantidad que se consume y el argentino es de consumir mucha sal sí terriblemente mucha sal es el que agrega en el plato después de la preparación claro muchas veces pasa eso que no se prueba lo que lo que se elaboró o lo que pedí en un resto y se la agrega por encima y la verdad que bueno justamente la estrategia está en eso primero probar y después digamos evaluar qué contenido de sal puede llegar a tener también acostumbrarse que comer o aprovechar el sabor propio del alimento de la preparación también es un punto digamos a favor porque a la larga digamos como que la sal termina contaminando de más digamos el gusto real de la preparación en sí exactamente cuáles son los productos que contienen mayor cantidad de sal bueno acá está buena esa pregunta porque muchas veces hablamos de paciente hipertenso hablamos de restringir el consumo de sal pero más allá del de la sal propiamente del salero hay alimentos que aportan digamos sodio oculto entre ellos podemos mencionar los fiambres y los embutidos que no negamos que son ricos el jamón crudo la bondiola la panceta así los productos de panadería aderezos como la salsa de soja que hoy en día es como que está digamos también de moda los caldos y las sopas industriales yo digo que son un veneno sobre todo para el paciente digamos que tiene el diagnóstico de hipertensión sí bueno y mientras más lo podamos limitar siendo no hipertenso mejor en ese sentido los enlatados la arveja la lenteja la jardinera que aconsejo no dejar de consumirlo pero sí poder digamos hacerle un enjuague previamente y después luego digamos incorporarlo a lo que querramos mira no pareciera las arvejas no porque parece que tú no tuvieran un gusto porque sale aporta sabor a la comida no pero pareciera que no tuvieran lo que es arvejas lentejas lo que pasa que muchas veces o sea la sal en esos productos se usa como parte justamente para conservarlo después y bueno podemos mencionar también la manteca la margarina hay algo muy importante que también es rico junto con los embutidos los quesos de consistencia dura como el tipo regianito el cáscara colorada los finbol queso azul a ver acá la importancia es tener digamos conciencia de que o sea cómo forman parte de nuestra alimentación esos alimentos si es algo que consumimos diariamente o bueno que sea eventualmente tampoco va a ser una gran alteración a nuestro organismo claro lo que hay que tener en cuenta es que si estos alimentos tienen mayor cantidad de sal por ahí no salar tanto la comida no medirse en eso también es fundamental sí y sobre todo también siempre acompañar de una adecuada hidratación justamente para lograr mayor limpieza digamos de del sistema renal un dato muy importante también que ahora lo vamos a tener a la vista con la ley de del nuevo etiquetado que está frontal exactamente con el tema digamos de los hexágonos negros que ahí vamos a saber diferenciar o sea si ese alimento no está diciendo que es alto en sodio o directamente esa leyenda no aparece digamos en los hexágonos